que coinciden entre los siguientes conjuntos A igual a las X pertenecientes a R a N, ojo cuidado, a N y a los naturales tales que X menor que 5 y el conjunto B que son los números pertenecientes a A y A es el otro conjunto tales que de X cuadrado no X cuadrado más X menos 2 es menor que 4 entonces aquí tienes que hacer dos cosas primero, definir cuál es este conjunto que serían el 0, el 1 el 2, el 3 y el 4 ¿vale? y ahora tengo que ver de este conjunto cuáles cumplen estos es decir, tendrías que coger con el 0 y probar 0 al cuadrado más 0 menos 2 es menor que 4 así porque es menos 2 y es menor que 4 entonces el 0 forma parte de este conjunto el 1 1 al cuadrado más 1 menos 2 2 menos 2 es 0 0 es menor que 4 también entra en el conjunto el 2 2 al cuadrado más 2 menos 2 es 4 4 no es menor que 4 no es menor, es igual así que el 2 no entra en este conjunto el 3 9 más 3 12 menos 2 tampoco el 4 tampoco el 5 tampoco así que este conjunto solo está formado por los números 0 y 1 y me pide se pide hallar supremo de B el 2 ¿no? si no el supremo de B es un número perteneciente al conjunto A que deja por debajo a todos los de B el 2 es supremo digamos límite si pero no sería el 1 pero no sería 1 no tiene que ser el 2 y aquí pone que es el 1 claro pero son dos números naturales no puede haber 1, aquí pone que es el 1 claro porque todos están por debajo de 1 y el máximo de B también es el 1 y si existe el máximo de B y el mínimo de B el mínimo de B es 0 porque es más pequeño y además como el 0 pertenece a B es mínimo ¿vale? entonces el supremo es 1 y el máximo también es 1 porque es el pertenecer común y el mínimo es 0 o sea el ínfimo es 0 y es el mínimo porque pertenece al conjunto el mínimo de B ¡Gracias!